en toda la colección mía de todos los carros tengo una Sarvex XL, otra Sarvex X, tengo una Zen, tengo el Jato, tengo otro carrito sin asociado Tengo otro carrito, un Truggy hecho por HPI, entonces un poquito de la colección que tengo y espero que les esté gustando, pues un poco de los videos que he sacado esto es la Lucid Mostroski, un par de upgrade en aluminio con motor 4.27, tengo el Truggy hecho por HPI con motor 4.6 tengo la Sarvex X, tres cambios con motor 5.9 tengo pues la X-Large con motor 30 tengo otro cajito, hay un Acura que tiene asociado y aquí tengo la Zen la Zen con el casco de HPI y tengo el Jato, que es uno de los más rápidos que tengo está bajando 90 millas con par de upgrade brazo RPM atrás con gomitas de calle con Willibard de aluminio esto es un poco de la colección que tengo y que invertido en verdad para poder tener esta colección desde poquito lo que tengo pues, eso es lo que les he demostrado tengo la X-Large que me está corriendo bien bueno tiene motor 30 la X pues esa es la que corre bien salvaje con el motor 5.9 está corriendo como unas 65 millas y aquí y Gracias por ver el video.